Antes 20 años después, Quito será la sede de Hábitat 3. Esto es importante para dimensionar la magnitud de esta conferencia, la importancia y el compromiso que tenemos como ecuatorianos y todas las autoridades del mundo, todos los presidentes, todas las naciones y sobre todo la sociedad, que más adelante veremos que también son parte, que van a ser miembros de esta conferencia, parte importantísima. En este año, la población del mundo que se asienta en ciudades llega a 4.000 millones, lo que implica un 54.5%, es decir, que el proceso de urbanización ha sido acelerado, que hay que mirar por un momento con una mirada crítica qué está pasando en nuestras ciudades. Si bien hay países en los cuales el desarrollo ha podido ser muy planificado, han habido espacios de tiempo suficientemente prolongados para que los alcaldes, gobiernos locales y regionales tengan planificación y esa planificación se plasma en una realidad, podemos hablar de muchas ciudades europeas. Es también cierto que en muchísimas ciudades del mundo la urbanización trascendió a la planificación, no pudimos plasmar lo que hubiéramos querido, lo que hubiéramos tenido planificado, nos trascendió y tenemos los problemas que ya hemos mencionado. Hacemos nuestro llamado de la Asamblea General a los gobiernos a esforzarse por promover el desarrollo urbano sostenible y examinar el papel de las ciudades y los asientamientos humanos, basándose en los resultados existentes en las conferencias que tratan las principales cuestiones mundiales, como entre otras la conferencia de las partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en preparación de hábitat 3. Las políticas públicas y urbanas sobre las cuales tenemos que trabajar mucho han sido también fruto de una preocupación permanente en nuestro país. Ustedes conocen lo que en el Ecuador estamos haciendo y nosotros conocemos también y aprendemos de lo que hacen los países hermanos. Algunos de ellos tan importantes como los que ahora en el Ecuador están tratándose y discutiéndose. El cambio del tipo de energía, de la matriz energética que usamos en las ciudades. Cuán importante es que esa matriz energética sea una matriz amigable, que sea una matriz que permita, esa matriz energética, que permita reproducirse sin graves daños a la sociedad. Cuán importante es que el sector tiene la matriz energética. etwas antes de ser el campo de energía. Este es un poco más grave. Gracias.